Europa no es una entelequia lejana que solo sirve para regular los mercados en caso de crisis. Europa forma parte de nuestra vida. Y acercar todos los recursos que la Unión Europea pone a disposición de los más jóvenes es el objetivo que se marca la Oficina de Información Europa Joven, que acaba de ver la luz en Fuenlabrada. El Espacio Joven La Plaza acoge este servicio inaugurado con motivo del Día Europeo. Información sobre viajes, programas de voluntariado europeo, sobre becas de formación como Erasmus, Leonardo o Magikugi, son algunas de las cosas sobre las que se informará en esta oficina. Además ayudará a las asociaciones a gestionar solicitudes de subvención por parte de la Unión Europea a sus proyectos y canalizará la información sobre cursos, premios y certámenes que se convoquen para jóvenes. Todo lo necesario para acercarnos un poco más a Europa. Hay que tener en cuenta que desde que España entró en la Unión Europea, muchísimas decisiones que se toman en España tienen que ver con decisiones que se toman en conjunto con los países que formamos parte de la Unión Europea. Por lo tanto, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pues tiene que ver con Europa y por lo tanto, pues en ese sentido, pues parecía importante que añadiéramos un servicio más. El alcalde de Fuenlabreño, Manuel Robles, destacó la apuesta del Ayuntamiento para facilitar a los jóvenes los recursos y medios con los que mejorar su formación personal y académica. La oficina de Información Europa Joven estará abierta los lunes de 5 a 7 de la tarde y de martes a viernes entre las 9 de la mañana y las 2 del mediodía y entre las 5 y las 7 de la tarde.